sean bienvenidos a este podcast entrenamiento legal desde que estamos en las aulas de las facultades de derecho soñamos con ser abogados exitosos que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales todo eso es posible pero para ello necesitamos entrenarnos duramente entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos documentos o expresaremos en audiencia y en un mundo tan competitivo también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo 21 para eso es este espacio en este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado mi nombre es coso ecum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal sin más comenzamos sean todos bienvenidos a su podcast entrenamiento legal el día de hoy iniciamos en nuestro capítulo número 28 que tiene como objetivo comenzar una serie de cuatro capítulos es decir cuatro capítulos de un mismo tema que hemos denominado más notario que abogado y es que queremos darle una prioridad a temas notariales en estos siguientes episodios y entonces el día de hoy vamos a platicar sobre la escritura pública y el documento privado concretamente resolveremos cuatro preguntas la primera de ellas es cómo saber en qué casos puedo otorgar un contrato en documento privado o en escritura pública que me que me rige esta esta situación 2 es importante que no nos vaya a pasar a ningún error y sepamos una lista de qué contratos vamos a tener que otorgar en escritura pública prácticamente siempre y después en el punto tercero qué implicaciones tendría otorgar un documento un contrato en documento privado o en escritura pública y cuarto cómo asegurarme que pueda tener un título ejecutivo como tal o en qué casos no no constituiría título ejecutivo un contrato así que comencemos con el primero normalmente cuando estamos iniciando o estamos estudiando nos preguntamos lic y ese contrato en qué va va en documento privado o en escritura pública primero para poder responder esta pregunta es necesario recordar el principio de libertad de forma y este está regulado en el artículo 1256 del código civil que establece que cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico los interesados pueden usar la que juzguen conveniente que quiere decir que si el la ley no le está diciendo una forma específica y clara para otorgar un contrato los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente y como usted sabrá el código civil también regula que los contratos pueden ser en escritura pública en documento privado en acta levantante el alcalde ante el juez verbalmente y diversidad pero ahorita vamos a platicar de estos dos de escritura pública o documento privado así que usted va a estar obligado a otorgar en escritura pública en los casos que la ley le establezca ese precepto y esa obligación si la ley lo obliga a usted a redactar algo en escritura pública pues vamos a tener que otorgar en escritura pública y si la ley no dice nada porque a veces no dice nada entonces ahí en ejercicio de la libertad de forma pudiéramos otorgar ese contrato en documento privado así que la guía es la ley si la ley le dice escritura pública así debe ser y si la ley no le dice una forma específica pues puede otorgarse en documento privado vamos ahora a platicar sobre cuándo es obligatoria la escritura pública y esta parte es muy importante porque quisiera llegar a lo específico voy a ser bastante descriptivo en qué casos como que todo notario debe tener claro en qué casos debe otorgarse en escritura pública y primero tenemos que hablar de los contratos solemnes recordemos que el contrato solemne es aquel cuyo requisito esencial para su validez tiene que constar en escritura pública y en derecho civil tenemos cuatro contratos solemnes está el contrato de mandato el contrato de renta vitalicia el contrato de donación entre vivos y también tenemos el contrato de sociedad estos son los cuatro contratos solemnes civiles así que todo mandato debe ir en escritura pública a pesar que la ley regula sus excepciones al menos yo llevo años de ejercicio profesional y nunca he visto mayor mayor excepción que la carta poder que explicaré en un momento entonces está el mandato que tiene que ir en escritura pública está en la donación entre vivos de bienes inmuebles que son los dos más comunes la sociedad civil que también es algo común y la renta vitalicia estos cuatro obligadamente tienen que ir en escritura pública sobre el mandato una de sus excepciones es cuando se otorgue cartas poderes cartas poderes para la asistencia juntas de aquí le quiero comentar normalmente para asociaciones o bien para sociedades mercantiles uno puede asistir a ciertas asambleas por decir una cuestión y entonces allí la pregunta del millón me puedo hacer representar mediante otra persona verdadero o falso y si me puedo hacer representar qué documento necesito presentar la clave de esta respuesta va a estar en los estatutos de cada uno de las entidades ya sea si fuera una asociación una fundación o una bueno cuenta una asociación o una sociedad mercantil si la escritura social la escritura de constitución lo permite entonces usted se puede y tiene que seguir las reglas de esa escritura social es muy común que en esa escritura social establezca que pueda acudirse a través de carta poder entonces en ese caso yo me puedo hacer representar sin necesidad de otorgar mandato en escritura pública sino a través de una carta poder imaginémonos que es una asociación entonces venimos y vamos a ir con normalmente esto también se sugiere que nos pregunta normalmente los notarios que que podemos hacer pues nosotros elaboramos la carta en la ciudad de guatemala tal fecha nos dirigimos a la asociación verdad asociación tal y tal y tal como tal por este medio por este medio otorgo carta por yo con su rafael como chávez que me identifico con documento personal de identificación con código único identificación número 1996-69-538-0101 extendido por registro nacional de las personas de la república guatemala por este medio otorgo carta poder a favor del señor o señora verdad tal y tal y tal quien se identifica con el documento personal de identificación tal y tal y tal y tal para que pueda acudir a la asamblea y ahí ponemos la asamblea y los datos de la asamblea qué tipo de asamblea es mejor verdad si detalla los datos de el lugar y todo este esta carta poder pudiera ir con la con la firma de la persona pero yo le sugiero y normalmente así la otorgamos así que prácticamente que otorgue la siempre con firma legalizada así que hablando del mandato que debe ir en escritura pública si quería aportarle que usted le pueden llegar a pedir a su oficina una carta poder para la asistencia juntas que es una de las excepciones a la solemnidad del mandato continuemos entonces habiendo visto los cuatro contratos solemnes civiles ahora vamos a ver los solemnes mercantiles que también tienen que ir en escritura pública y es el contrato de las sociedades mercantiles todas las sociedades mercantiles tienen que su constitución y modificación como tal tienen que ir en escritura pública salvo la sociedad de emprendimiento y los fideicomisos todos los fideicomisos su constitución o modificaciones tienen que ir en escritura pública salvo el fideicomiso de inversión en ese sentido es bien importante que usted tenga claro que estos contratos denominados solemnes tienen que ir en escritura pública ese es nuestro primer grupo los contratos solemnes un segundo grupo que vamos a tener de contratos que deben ir en escritura pública son aquellos que se deben inscribir en los registros públicos y esto está fundamentado en el artículo 1576 del código civil que establece que los contratos que deben inscribirse o anotarse en los registros cualquiera que sea su valor deberán constar en escritura pública entonces usted tiene muy en claro que todo contrato que se va a otorgar que se va a inscribir en el en un registro público debe otorgarse en escritura pública así que si usted va a inscribir en un registro público esto debe otorgarse en escritura pública tenemos alguna salvedad por ejemplo la garantía mobiliaria no tiene esta formalidad pero en general la regla es que como segundo grupo todo contrato que usted tiene que inscribir debe otorgarse en escritura pública acá le quiero comentar he escuchado a muchos colegas o estudiantes que dicen mire Lick pero usted en los contratos solemnes no enumeró la compraventa y la compraventa es solemne no la compraventa no es un contrato solemne a Lick cómo me va a decir eso si eso siempre se inscribe lo que pasa es que siempre siempre se otorga en escritura pública y no así yo si le compro un celular a alguien no tengo que estar ahí estoy celebrando una compraventa y no y no tengo que otorgarle una escritura pública si le compro un vehículo a alguien yo estoy celebrando un contrato de compraventa y no lo tengo que celebrar en escritura pública entonces si le quiero dejar claro que la compraventa la permuta y otros contratos similares no es que sean solemnes es que se otorga en escritura pública porque se inscribe así que usted como notario lo tiene claro verdad uno todos los solemnes dos los que se deben inscribir y tres he querido hacer una lista de esos contratos que normalmente han requerido a mis servicios en la oficina profesional que también tienen que ir en escritura pública no precisamente son contratos pero son actos jurídicos que tendrían que ir en escritura pública como tal para su validez y dentro de estos voy a enumerar por ejemplo el tema de la identificación de persona la identificación de personas una declaración jurada en escritura pública la constitución y modificación de asociaciones fundaciones ongs esas también van en escritura pública las capitulaciones matrimoniales y su modificación eso también tiene que ir en escritura pública constituir regímenes de propiedad horizontal los testamentos donaciones por causa de muerte renuncias a la herencia hay unas ocasiones que usted usted va a verse en necesidad de modificar la dirección de un inmueble en el registro de la propiedad en la primera inscripción de dominio ahí también eso debiera ir en escritura pública la voy a decir el uso y usufructo pero por qué porque si es sobre inmuebles porque se inscribe así como la habitación que siempre va a ir sobre inmuebles por lo tanto se inscribe la hipoteca sobre inmuebles obviamente la hipoteca siempre sobre inmuebles también se inscribe la promesa de un bien inmueble que platicaré en breve un fenómeno que se da mucho en la práctica la promesa en principio si estoy haciendo una promesa de compraventa de bien inmueble también se inscribe debiera ir en escritura pública los arrendamientos cuando el plazo es mayor de tres años o renta anticipada mayor de un año como tal y lo que platicábamos verdad la permuta a la compraventa como tal así que resumen de este punto como notario debemos de saber tiene que ir en escritura pública los solemnes que otro tiene que ir en escritura pública los que van a inscribirse que otro los que la ley determine como tal tal como el testamento nación por causa de muerte identificación de tercero de capitulación de matrimoniales y todos esos que acabo de hacer referencia esa es su guía y en estos casos no hay excepción para que se otorguen escritura pública ahora bien todos los demás casos pudieran pudieran hacerse en documento privado ah licenciado me pudiera decir el fundamento legal donde me dice que yo puedo celebrar un contrato de arrendamiento en documento privado ya vimos la libertad de forma y ese artículo que también establece cuáles son las distintas formas que pueden llegar a optar el contrato entonces probablemente usted en el apartado del arrendamiento no va a decir el arrendamiento pudiera ir en adaptarse en un documento privado o por así decirle un contrato de distribución un contrato de de voy a decir de participación no le van a decir y pudiera optar no pero usted ya sabe por qué por estos dos rubros que vimos la libertad de forma y porque no la ley no establece como obligación el que vaya en una escritura pública ahora resolvamos nuestra pregunta número 3 qué implicaciones me tendría para mí el poder otorgar un contrato en documento privado una escritura pública realmente acá voy a hacer alguna diferenciación entre uno y otro cuando tengo un contrato en escritura pública obviamente éste lo tengo que llevar a cabo en papel sellado especial para protocolo lo cual en principio usted para su oficina debe considerar ese ese costo verdad haga de cuenta que se lleva a cinco cinco hojas de papel sellado especial para protocolo ya son 50 que sales verdad ahora bien a distinto del documento privado ahí no gasta más que el papel bond donde lo va a llevar a cabo segundo en el tema del impuesto notarial recuérdense que usted está cuando otorga un instrumento público protocolario tiene que remitir su testimonio especial al archivo general de protocolos lo cual le va a representar un costo extra acuérdese ahí que cuando el contrato es de valor determinado son dos que sales por millar al máximo de 300 y cuando hay un contrato de valor indeterminado es 10 que sales y aquí le quiero compartir la vez pasada me pedían hacer una donación de acciones y yo opté por la seguridad como tal el hacerlo en escritura pública a pesar que ni ni siquiera era formal y otro día le voy a a desarrollar sobre la enajenación de acciones y todo lo que conlleva pero lo que le quería comentar en este caso es que como el los contratos tienen un valor yo tengo que considerar dentro de ese dentro de ese costo ese valor que va a otorgarse allí ojo porque yo no estaba obligado a hacerlo en escritura pública yo lo consideré por mi por mi análisis notarial que hice yo que era más seguro hacer una escritura pública entonces yo tenía que pagar dos que sales por millar sobre el monto como tal entonces imagínense eso es lo que quisiera ponerle de manera explícita cuando otorga algo en escritura pública contemple dentro de los costos de sus servicios el costo de papel sellado especial para protocolo y el costo de timbre notarial porque es común que el cliente le diga mire y cuánto me cobran y usted le va a decir a yo le cobro 1500 por decir una cuestión pero dentro de esos 1500 su cliente probablemente piense que incluye todo entonces usted tiene que ser muy explícito yo le comparto mi oficina profesional toda propuesta de honorario la mandamos por escrito y ponemos gastos que es todo lo que no se me voy a quedar yo sino va para impuestos gastos aranceles y demás y aparte los honorarios entonces yo le digo mire de honorarios es tanto y aparte los gastos es tanto y después por lo tanto en total es tanto y ya le cuento que sobre los honorarios le explico que tengo que pagar el IVA verdad entonces es tanto entonces todo esto usted lo puede contemplar pero como estamos en un tema específico sólo le pongo explícito considere el costo de papel sellado especial para protocolo y el impuesto del timbre notarial además que le si usted otorga un contrato en escritura pública va a tener que ir al archivo general de protocolos o mandar a su procurador a que lleve el testimonio especial como tal eso representa un costo y por último mientras que si es documento privado no por último algo muy importante así como le acabo de ver de mencionar hace un momentito en algunos casos cuál es una por qué preferiríamos escritura pública documento privado porque es más seguro totalmente seguro y usted ya sabe por qué porque el original de la escritura pública que es el protocolo del notario se lo queda a él y ese perdura en el tiempo aunque yo me muera le digo a mis clientes usted va a buscar dónde está mi protocolo en el archivo general de protocolos y demás y ahí va a estar mi protocolo ahí va a poder usted obtener las copias que sean necesarias ahora bien si usted firmó solamente un contrato en documento privado y se le mojó se le perdió se lo rompieron se lo comió el perro le pasó lo que sea se perdió y usted no va a poder sacar otra copia porque el contrato como tal se extravió es por eso que yo conozco muchos notarios que son bien radicales al considerar que todo contrato que otorga se va en escritura pública ahora bien es importante que usted haga su propio criterio su propia circunstancia así que por eso le quiero compartir algunos de los aspectos que le pudieran usted llegar a valorar si va en escritura pública o va en documento privado ahora bien ya le cuento que por ejemplo en mi oficina profesional hemos hecho contrato de obras de arrendamientos de compra ventas de acciones donación de acciones consorcios estimatorios cuentacorrientes suministro participación distribución por enumerar algunos que son contratos que discernimos hacer en documento privado o en escritura pública según sea el caso así que lo que le quiero contar es que este es un ejemplo mismo de la libertad de forma y entonces uno disierne si en dado caso va en una forma o va en otra y es parte de la libertad que usted tiene que tener y la seguridad que estamos queriendo que usted tenga al entrenarse legalmente a través de este podcast entonces espero que haya quedado claro cuál es la y cuándo puede otorgar en uno u otro y sobre todo qué implicaciones pudiera otorgar una u otra como tal de una manera muy básica y por último algo que es importante que usted sepa es que uno de los objetivos de tener el contrato es también tener un título ejecutivo y recuerde usted que el título ejecutivo va a ser el documento donde consta un crédito verdad donde consta una deuda y que le va a permitir iniciar un proceso de ejecución para cobrar una cantidad o alguna cosa como tal un crédito prácticamente lo que le quiero contar es que qué pretendemos que si en dado caso por decirle una cuestión si en dado caso no me cumple la obligación que yo tenga un título ejecutivo para ir a demandar de una vez el cobro que ya no sea necesario iniciar un proceso de conocimiento para demostrar fíjese que yo le di dinero a aquel pero entonces de un anticipo de una obra pero entonces ya no lo utilizo bien y todo no sé qué o y todo si ya no tengo que probar los hechos sino de una vez ir a cobrar como tal esas cantidades líquidas exigibles que pudieran ser entonces es bien importante que usted sepa que puede debe ir en escritura pública o en documento privado con firma legalizada para hacer título ejecutivo se lo repito para que un contrato sea válido debes ir debe ser consignado en escritura pública o en documento privado con firma legalizada y previo a abordar sobre esto quisiera platicar un temita ya para ir finalizando estas circunstancias cuando nos referimos al documento privado no es obligatorio que el documento privado vaya con firma legalizada o sea eso no es obligatorio usted puede firmar un contrato perfectamente sin firma legalizada pero ese contrato no sería válido y por qué no ese contrato aunque no lleve firma legalizada es válido y esto lo quiero liberar de esto porque probablemente su cliente que sea un empresario que esté cada rato celebrando contratos con sus diversos clientes ha de cuenta que tiene una academia de inglés por decir una cuestión una academia de canto una algo así y entonces él a cada rato firma contratos con las personas y a qué cuánto le costaría que usted le sacara una auténtica de cada contrato entonces muy probablemente ese cliente o usted mismo le asesore o opte para decirle no tenga pena ese lo puede celebrar así yo le voy a hacer su modelo de contrato como tal una asesoría muy importante y usted firme que le firmen ahí el contrato como tal yo le cuento cualquier contrato que no tenga firma legalizada aunque sea un contrato privado es plenamente válido obviamente usted tiene que asegurarse que las firmas sean originales pero qué es lo que le permite que no sea con firma legalizada uno que pudiera decir la persona esa no es mi firma y tendría que comprobarse mediante un proceso y demás cuestiones él tendría que si dice que no es su firma tendría que comprobarlo verdad pero ese es algo que si está con firma legalizada por la fe pública notarial no se no se pone de duda y segunda implicación que es si un contrato privado es sin firma legalizada es que no va a constituir título ejecutivo así que ya le cuento le quiero poner en contexto que va a haber veces donde va a ser sugerible que pudiera ser un contrato de sus clientes verdad sin firma legalizada por tema de costos y todo y que van a ser contratos igualmente válidos pero que no van a constituir título ejecutivo entonces todo esto pudiera ser parte de lo que usted le explica a su cliente en un proceso de asesoría yo lo he hecho varias veces y por eso lo quiero compartir y ahondar en este entrenamiento legal por último quisiera quedarme concluyendo con el tema de los títulos ejecutivos en el artículo 327 del código procesal civil y mercantil que establece y regula procedencia del juicio ejecutivo procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos testimonios de escritura pública y tres documentos privados suscritos por el obligado por su representante vea esta parte escúchela con detalle reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 y 184 y los documentos privados con legalización notarial divido en dos estos últimos que son los documentos privados con legalización notarial estos documentos privados con legalización notarial estos documentos algo muy relevante es que ya en sí mismo son títulos ejecutivos conclusión toda escritura pública y todo documento privado con firma legalizada es título ejecutivo ahora bien si sólo es documento privado usted y usted pudiera promover contra esa persona como tal un proceso una prueba anticipada se le llama que es lo que está regulado en el 98 una prueba anticipada de posiciones y reconocimiento de documentos en donde usted va a ponerle a la vista mire este este contrato ese contrato dice que yo le presté dinero y por x o y motivo cosa que sería un gran error como tal no lo formalizamos ni en escritura pública ni en documento privado con firma legalizada así que en sí mismo ese documento no es no es título ejecutivo entonces usted lo lleva ante un juez competente y en una prueba anticipada le dice diga si es cierto si ese ese documento usted lo firmó y él si dice que no es cierto y es su firma está cometiendo perjurio y si dice si si es cierto esa acta le va a servir de título ejecutivo para promover eso así que también quería compartirle ese punto de cómo poder un documento privado sin firma legalizada el poder convertirlo si lo quiere ver de tal modo en un título ejecutivo y con eso voy a decir ahorrarse lo que pudiera llevar a ser un proceso de conocimiento así que realmente me encanta porque cuando explico este este contenido realmente si se da cuenta son términos bastante técnico jurídicos verdad ya estamos en una etapa de entrenamiento de temas bastante ya un poco más robustos en temas técnico jurídicos y que consideramos que todo abogado y todo notario sobre todo en esta serie debe de conocer así que como último punto y con esto termino recordemos que cuando un notario realiza un documento privado con firma legalizada realmente es sobre es sobre la firma legalizada no le da validez a todo el documento que quiere decir que su responsabilidad notarial es sobre la legalización de firma no sobre el documento como tal porque así lo regula el código de notariado así que una de las implicaciones de también hacerlo en documento privado que usted como notario sobre el contenido del contrato no tiene responsabilidad alguna lo que tiene responsabilidad es que da fe que esas firmas puestas allí esas firmas puestas allí fueron puestas en su presencia y por lo tanto las auténtico obviamente cuando digo no tiene responsabilidad ya voy a decir responsabilidad penal o civil por el contenido del contrato pero recordemos que tenemos una responsabilidad moral que si le estamos sugiriendo al cliente un borrador pues obviamente ese borrador yo tendría que responder moralmente por esa sugerencia que le dice pero ya le cuento que también no quería que pasara desapercibido que cuando usted legaliza la firma de un documento privado como tal sólo está le está asumiendo la responsabilidad por la autenticidad de las firmas que está dando fe usted como tal así que espero que esta sesión de entrenamiento le haya parecido muy importante y que haya disfrutado nuestro primer episodio de la serie más notarios que abogados y que quede muy motivado a seguir viendo nuestros siguientes episodios el segundo episodio de esta serie vamos a platicar sobre cómo llevar a cabo cómo redactar un contrato un contrato notarial por decirle de tal manera sin tener minutos porque esto es algo que nos va a pasar y quisiera entrenarnos juntos para poder llevarlo a cabo así que lo espero el próximo lunes para nuestro siguiente capítulo y por favor si todavía no ha visto todos nuestros episodios o los ha escuchado le invito a que pueda hacer la remembranza y si conoce algún colega algún estudiante como tal que le pudiera servir este este contenido que se lo comparta realmente creo que ese es el objetivo de esto verdad con esto llegamos a un mayor alcance porque en nuestro corazón está que seamos más los abogados y notarios entrenados de una manera grandemente así que que tenga una muy feliz semana y nos vemos y escuchamos el próximo lunes hasta la próxima un saludo un saludo